Hoy, México vive una transformación profunda, que nos convoca a todas y a todos. Hoy, los ciudadanos, las personas, han sido puestos al centro de todas las acciones del gobierno. El anhelo de mejor vida es el destino de cada acción. En esta transformación nos incluimos todas y todos, quienes tenemos el alto honor de servir al pueblo de Nayarit y de México. En esta representación popular hemos honrado la confianza de que las ciudadanas y los ciudadanos han depositado en cada uno de nosotros, compañeros y compañeras diputadas. Aspiramos a estar siempre a la altura del reto de hacer de este Estado un lugar mejor para vivir, con mayores oportunidades de desarrollo y con respeto irrestricto a todas y cada una de las libertades del ser humano. Aquí, en el Poder Legislativo, estaremos siempre dispuestos a colaborar institucionalmente con el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Construir un Nayarit gigante reclama también altura de miras, una visión de largo alcance. Honremos el anhelo de las mexicanas y mexicanos que lucharon por construir un mejor país, que lo hicieron en circunstancias adversas y que muchas y muchos también ofrecieron su vida por el noble ideal de que en esta tierra hubiese justicia y libertad. Celebramos el 105 aniversario.